Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también. El Paraná no es una hidrovía, el Canal Magdalena es la salida al mar que Argentina necesita. La mejor candidata es Soberanía. El Paraná no es una hidrovía, el Canal Magdalena es la salida al mar que Argentina necesita. Pero voy a comenzar haciendo una breve reflexión que después trataré de corroborar a ver si lo que digo tiene algo que ver con la realidad, porque uno tiene un pensamiento que lo construye sobre los datos que uno va obteniendo de esa realidad y después hay que corroborarlo. Yo lo que quiero plantear, lo primero es lo que dije hoy acá, que me extraña que la política no haya reaccionado rápidamente con los dos informes que salieron de Ivana Botsievi, la secretaria de Milman, hasta que no salió Cristina, muy pocos políticos salieron y hasta el día de hoy, hasta este momento, no he visto que haya habido grandes reacciones y todo lo dejan en mano de la discusión periodística, mediática, en la cual nunca los sectores nacionales y populares tenemos gran predominancia, al contrario, se oculta o se contradice lo que nosotros podemos plantear y rápidamente después pasa, es parte del pasado de lo que se discute. Pero lo que yo planteo y lo digo rápidamente es, Patricia Bullrich, hace mucho tiempo y ayer yo trataba de recordar desde cuándo hay una secuencia y bueno, la secuencia hay que empezarla seguramente empieza antes, pero la empiezo con el caso Nisman. Me acuerdo que yo estaba por salir al aire, Luis de Lía estaba de vacaciones, ellos estaban en el programa 7.0, cubriendo el día que se conoce la noticia de la muerte de Nisman. Fue un día tremendo para comunicar porque, bueno, había todo un clima de mucha tensión ese fin de semana, donde Nisman había regresado de un viaje, hizo una denuncia contra Cristina, tenía que ir al Congreso ese mismo día o el día siguiente y de su muerte, pero antes de eso hubo un juego de presiones muy grande que quedó casi perdido en la historia, donde se veía toda la gente que había hablado con Nisman ese fin de semana. Nicolás Viñazqui, Natalya, bueno, la de Clarín, no me sale su apellido, y entre los que, bueno, Gustavo Ferrari, ministro de Justicia, de María Eugenia Vidal, un abogado también, el defensor de Estiuso, y Patricia Bullrich, Laura Alonso y Waldo Wolf. Esas eran las llamadas. Nunca se supo, ni se profundizó, y tal vez en esto esté equivocado, y por eso la nota que vamos a hacer ahora nos puede servir para ilustrarnos, el contenido de esas llamadas y por qué hubo tantas llamadas de un solo lugar de la política donde se le pedía a Nisman que no fuera al Congreso donde había sido convocado para que diera a conocer su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento en el caso AMI. Después vino el hecho de Santiago Maldonado, la muerte, desaparición y muerte de Santiago Maldonado, donde también está involucrada con situaciones muy sospechosas Patricia Bullrich, dirigiendo la gendarmería a Noceti, y los días que está sin aparecer el cuerpo y después aparece el cuerpo de Santiago Maldonado en un lugar que no podía ser que no se viera con anterioridad. Tenemos lo de Rafael Nahuel, muerto por la espalda por gendarmería, y finalmente ahora este caso del magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, esta historia de Millman diciendo cuando la maten yo voy a estar camino a la costa, todo lo que se arma alrededor de eso, de sus secretarias mintiendo, diciendo después cuando se vieron los videos que habían participado en una reunión en Casa Blanca, un café que está cerca del Congreso, y finalmente los teléfonos que no los entregan, no se los piden, después cuando se los piden no los entregan y finalmente se hace una confesión este fin de semana, o una declaración, por parte de Ivana Bolsievic, diciendo que habían sido llevadas a ella, Millman y Carolina Gómez Mónaco, a un lugar que era de Patricia Bullrich, para borrar los contenidos de los celulares. En toda esa secuencia aparece Patricia Bullrich. La política no se ocupa de hacer un seguimiento de esto, tiene la ventaja Patricia Bullrich de que todo quede parcializado, y nunca se pueda trabajar en serio todo lo que ella incide en la política con estas cuestiones que son de muerte, que son criminales, que son de encubrimiento. Pero bueno, no quiero hablar más, esta es la introducción, por suerte tenemos a un compañero a quien agradezco, uno de los periodistas más importantes que sigue todos los temas de justicia, que es Néstor Espósito. Néstor, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado. No, gracias a vos por el aguante, quería hacer esta introducción porque hace todo este fin de semana estuve pensando por qué no se relacionan una cosa con otra, por qué vamos parcializando y por qué la política no termina jugando, y de esto me hago cargo yo, no te quiero incluir a vos, más seriamente en estas cuestiones. Pero bueno, desmentime, contame, o decí todo lo que puedas con respecto a esta relación de Nisman para acá, con Patricia Burri siempre apareciendo, y no en la escena del crimen, cerca. Patricia Burri es una actriz relevante en la escena política, y además lo viene siendo desde que comenzó a construir su figura política, cuando dejó de ser una militante de organizaciones guerrilleras de los 70, y pasó, bueno, más allá de la discusión histórica sobre su rol en aquella época, pasó a ser parte del establishment, de aquella militante de Montoneros a esta mujer que va vestida de cowboy a la embajada de Estados Unidos, ha recorrido un largo camino, muchacha. Pero más allá de esto, que es una consideración evidentemente política, en términos judiciales es cierto que ha sido protagonista de varios de los hechos más resonantes de los últimos tiempos, y en ese caso lo ha sido siempre como una actriz en bambalinas. Cruz nunca ha tenido el rol protagónico que efectivamente tuvo, en la causa misma, ni hablar, sino que apareció siempre como una figura en segundo plano, cuando en rigor eso era una falacia claramente. Patricia, en el caso vamos a hacer un repaso muy breve por lo que vos dijiste, lo que vos enumeraste. En la causa de Nisman, Patricia Bullrich fue a caso de las primeras políticas que le ofreció su respaldo a Nisman, lo intentó proteger, por decirlo de alguna manera, y cuando Nisman se murió, no sabía que le habían soltado la mano. ¿Por qué digo esto? Porque Nisman murió creyendo que el lunes siguiente tenía que ir a declarar a la Cámara de Diputados, y eso no iba a pasar. El domingo a la tarde, cuando Nisman estaba muerto, pero nadie lo sabía, en una reunión que se estuvieron mitad presencial, mitad por teléfono, entre otros, Laura Alonso, Mario Negri, Patricia Bullrich, sabía otra gente, habían decidido que no estaban dadas las condiciones para que Nisman fuera el lunes siguiente a declarar el Congreso. ¿Qué hubiera pasado si Nisman hubiera sabido el sábado a la noche que no iba a tener que ir el lunes al Congreso? Una parte de la realidad contrafáctica que nunca sabremos, pero esto está probado en el expediente. que habían decidido que no fueran, está probado en el expediente. En la causa de Santiago Maldonado... Y perdonad, ¿y las llamadas también? No se sabe el contenido de las llamadas, sí. Cuando le preguntaron por el contenido de las llamadas, ellos dijeron que eran llamadas de apoyo institucional, casi de bancar a un fiscal que había hecho una denuncia muy grave. Esa fue la explicación oficial, pero no... ¿Qué hablaron en esas conversaciones? Lo saben Patricia Bullrich y Nisman, que no puede contarlo. En el tema de Santiago Maldonado, me remito simplemente a lo que dijo Florencia de Nieto. Exime esa declaración pública en TN de cualquier otro comentario. Y en esta causa en particular, hay... Ahí te tomo un datito, Néstor, con el tema de Santiago Maldonado. Hay un dato que por ahí me llegó, de que la familia Maldonado ya estaba siendo investigada antes de la muerte de... de que apareciera el cuerpo de Maldonado y de que para nosotros fuera secuestrado. Esto surge del teléfono... Surge del teléfono de Darío Nieto, es efectivamente cierto. En el teléfono de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, aparece en el año 2017 una anotación con el teléfono de la casa de la madre de Santiago Maldonado. Yo hablé de este tema con Sergio Maldonado, y él no le... Sergio Maldonado era hermano de Santiago, y él no le encuentra explicación. No le encuentra explicación, nunca hubo una explicación de por qué, el secretario privado de Macri, un año antes de la desaparición de Santiago Maldonado, tenía en su agenda el teléfono de la mamá de Santiago. Nunca hubo una. ¿Hola? ¿Hola, Federico, lo perdimos? Estamos revisando. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Te habíamos perdido un momentito, Néstor, perdón. No, te decía que nunca se profundizó esa investigación, porque la investigación se lo pasó con Santiago Maldonado, al igual que la mayoría de las investigaciones importantes en el Poder Judicial, que no involucran a funcionarios o el funcionario kirchnerista, están paralizados. Totalmente. Y ese es un hecho que es lo que yo también condeno de la política del kirchnerismo, o critico, de que no aliente esas investigaciones. Como está haciendo ahora con la Corte Suprema de Justicia, algo se obtiene cuando se moviliza la política. Ese es mi pensamiento. De cualquier manera, han habido abogados, que ve ya antes, que han intentado todo. Lo que pasa es que intentaron todo por la vía de la legalidad. Y está claro que, si vos intentás por la vía de la legalidad contra quien tiene el control de la legalidad, que son los jueces, y hacen un uso abusivo de ese control de la legalidad, es como pegarle con una pelotita a un frontón, te lo va a rebotar todo el tiempo. Y por más que le pegues y le pegues y le pegues y le pegues, nunca lo vas a dañar, porque el frontón siempre te lo devuelve. Bueno, eso es lo que termina pasando. Déjame completar el análisis con lo que me decías en el tema de la presencia de Patricia Woolrich en esta parte de la historia, que es la que tiene que ver con Gerardo Milman y el intento de magnicidio. En la declaración que hizo la exsecretaria de Milman, Ivana Bodiewicz, concretamente dice que cuando las cosas empezaban a poner pesadas respecto de esa hipótesis de que Milman efectivamente hubiera pronunciado la frase cuando la marca en su sitio camino a la costa, Carolina Gómez Mónaco, que es una actual colaboradora de Milman, la llamó a Ivana Bodiewicz y le sugirió que fuera a ver a un abogado. Ese abogado es el abogado personal de Patricia Woolrich. Más contundente imposible. El involucramiento... Tiero decía en los 60, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirarlas. De eso se trata. Y eso es lo que tratamos de hacer humildemente en este espacio. Por eso te quería convocar para que nos cuentes esto. vos que sos un tipo responsable y no te estoy haciendo demagogia. Nos conocemos hace muchos años y siempre, en cualquier gobierno, vos trabajás con una gran precisión y esto es lo importante para crear, para la credibilidad de estas investigaciones en momentos donde cada mes meterse con el Poder Judicial es más complicado, me imagino, tu tarea, porque te deben cerrar muchas puertas. Sí, es cierto. Y hay otras que también se abren porque no son todos iguales en el Poder Judicial. Hay una enorme mayoría de gente que labura honestamente, que se cree lo que hace, que le pone empeño, que no chorea, que no se corrompe, que no es parte de las operaciones. El problema es que esa masa crítica que es mayoritaria solo persiste en hacer bien su trabajo, como si con eso alcanzara. Y el problema no es los pocos malos que hacen mal, sino los muchos buenos que no los echan a patadas. Así es. Y decime una cosa, ¿cómo podemos analizar, ayudar a analizar a los oyentes las declaraciones de Patricia Bullrich para sacarse de encima este sallo que ella lo contesta por Twitter y por ahí diciendo no tengo nada que ver? Digo, ¿cómo hacen ellos para sacar la pelota afuera, digamos? ¿Cómo? ¿Qué fortaleza tienen esas respuestas? Patricia Bullrich tiene una gran ventaja que es que el día que borraron los teléfonos en las oficinas de la fundación que ella preside y que está denunciada en la justicia como una pantalla para recaudar dinero para financiar su campaña presidencial, ella no estaba. Entonces dice, bueno, mirá, estaba Milman ahí y yo no estaba, qué sé yo lo que fue lo que hicieron. Tiene esa facultad de decir, yo no sé qué es lo que estaban haciendo porque además Milman, que para entonces todavía era jefe de campaña de Patricia Bullrich, era habitual que fuera a ese lugar, era integrante del directorio, de la comisión directiva, no sé cómo es que se llama, de esa ONG y tenía una oficina ahí. Tengo que notar que no era infrecuente que Milman estuviera allí y que estuviera ahí cuando no estaba Patricia Bullrich. Entonces, lo que puede decir Bullrich es, mirá, ahí no estaba, no sé qué es lo que estaban haciendo, si guardaron un teléfono, si tomaron whisky o si se dieron una ducha en el baño de las oficinas. Entonces, con eso consigue despegarse. Me parece y por eso relataba este dato que no trascendió mucho que Ivana Bolivich dice, a mí me mandaron a ver a un abogado, el abogado que se llama Julián Curi, Julián Curi que es el abogado que acompaña a Patricia Bullrich en las causas penales. Entonces, ahí sí, hay un dato que dice, bueno, ché, pará, mandaron a buscar en las oficinas de Bullrich con un colaborador de Bullrich y le mandaron a hablar con el abogado de Bullrich. Tiene cara de pato, pico de pato, pluma de pato y hace cuacuá. Contundente, contundente. Ahora, esto cuesta mucho, vos lo vivirás, que trascienda, yo me acuerdo y comparo siempre con lo de, le pasó a Amado Boudou, porque nosotros seguimos bastante el caso, hablábamos con Amado en aquel entonces, que a partir de una denuncia de algo que se escuchó, de alguien que escuchó en un bar cercano a tribunales y comienza todo un periplo que termina con Amado Boudou en la cárcel, digamos, con menos datos de los que hay ahora para de alguna manera inculpar, no sé si se usa esa palabra, a Patricia Bullrich. Néstor, si miramos fríamente una comparación entre la causa de Amado Boudou y esta causa, la causa Chicone se inició porque un señor que había sido carapintada en un bar dijo que había escuchado a alguien decir que Boudou iba a comprar Chicone y calcográfica. Así arrancó la causa Chicone que terminó con Boudou condenado a 5 años y 10 meses de prisión y preso efectivamente. En esta causa hay un testigo con nombre y apellido que no es carapintada sino que es el asesor de un diputado nacional que le dice a su diputado le dice che, yo escuché esto y esto es que Milman decía cuando la maten yo voy a estar camino a la costa. En aquella causa Boudou que ni siquiera había estado en el lugar ni siquiera había estado en el bar donde se escuchó esa conversación terminó preso. En esta en la que está probado que Milman efectivamente estaba en el lugar donde el testigo dice haber escuchado lo que le atribuye a Milman Milman ni siquiera fue llamado a declarar. Hay una diferencia ¿no? Muy grande muy grande. Néstor Néstor Espósito con él te estamos hablando te agradezco mucho estas respuestas esta información y el trabajo que hace nosotros tenemos que valorar el trabajo que hacen los compañeros cuando muchas veces no es ni tomado por aquellos que debería ser tenido en cuenta pero es muy valioso tu trabajo y te agradezco que haya salido de nuestro programa. Gracias Néstor Les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Néstor Espósito que por suerte para mi análisis pudo corroborar todas las cosas que fuimos elaborando de Patricia Bullri desde Nisman para acá desde la muerte de Nisman para acá su participación también en el caso Santiago Maldonado e inclusive con el tema de Santiago Maldonado con este dato que nadie siguió ni nadie investigó de por qué un secretario de Macri tenía el teléfono de la madre de Santiago Maldonado un año antes y ahora bueno esto con Milman en las oficinas y lo que dice Néstor Espósito que se le que Bullri le pone el abogado a la a la secretaria de Milman para defenderse más involucramiento no puede haber. ¡Gracias! ¡Gracias!